Mi gente de Dancing Racing, que es lo que es mi gente, que es lo que es, estamos aquí en un nuevo videito, vamos a grabar, a subir armas aquí en Call of Duty Modern Warfare 2, que vamos preparándonos para Warzone 2.0, así que ya ustedes saben, vamos a estar aquí preparándonos, bienvenidos al canal, suscríbanse, denle like, comenten, vamos a venir a divertirnos un rato, así que metan manos, les espero por aquí, que ustedes son duros, vamos allá. No sé, con esta arma, con esta arma yo no hago nada. No matan nada, no, qué corris. Déjame bajar un chín el audio, este juego, al juego. Ah, se me cagó el arma. Viala, por qué no te llegué a con esto, Franco, mano. Me tienen. Sí, están demasiado, demasiado asesinos. Están demasiado asesinos, todo esto, Franco. No me han matado ni uno. Yo estoy dándole plomo aquí a todo el mundo. Yo creo que estoy subiendo los cañones también, compo. Oh, no, no, no. Están difícil. El diantre, ¿qué fue ese? Diablo. Hay dos frangos, ¿qué? Ah, sí, no, no, no. Se acuerda. Hostile UAV en el área. Request incluido target área marcada. Request, rojo. Request, cruz, missile alerta. Director. Aquí hay un pana que tiene un franco, que tiene un franco de pinga. No, pero que el pana, el pana es de nosotros. Request, rengo, flyover. Copy that. UAV online and orbiting the AO. Quick fix. Uy, yo cambié de respawn. Bingo fuel, RTV is confirmed, enemy KIA. Uff. ¿Me da? ¿Cómo va, compa? Hay un problema también con el agua. Hay un problema con el agua. Ahí sí te lo sé. Mira, me quedé trabancado. El problema de esto. Aquí hay un problema con de esto. Hay que darle tiempo. Este juego no está muy maduro, que digas. ¡No te lo sé! 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 Pero... Coño, hay uno en el techo, compa, allí. Se lo llevó. Se lo llevó. Miel, KINA. ¿Y qué lo qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Se la están yendo arriba, compadre. ¿Y entonces? ¡Oh, Dios mío! ¡Ey es el aire! ¡Ey está ahí, el enemigo! ¡Kill confirmado! Como que no se le pegan, no ven la compra Malito brincadito, que me encojona Hay un franco, compa, aquí afuera, cuidado Es que yo estoy en muerto Baja todo eso, compa, ahí Mira, vino por atrás Diablo Cogí la de ellos y saca de repasorlo Avíseme cuando de que haya un UAV Yo lo tengo Estoy No, pero Opa 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 Ah, pero hay un tipo parado en el respawn de nosotros Ah, pero hay un tipo parado en el respawn de nosotros Mierda, pero yo no entiendo Está todo el mundo nervioso aquí Tengo una boca aquí, papi Que no me voy a ver con tu truco por ahí abajo Uy, lo maté en el agua Jajaja 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 Una pregunta ¿Hay pitoras que disparan del carajo? Jajaja 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 Hey Eso sí me molesta a mí cuando me matan así, mano Era campeando ese sucio Hay unos cuantos que están Por ahí UAB UAB Coño, pero de donde que es Ya loco, que cuerda me da eso Compa, venga, que aquí hay unos campeando Aquí hay unos campeando, venga, porque ya me mató otra vez Ahí adentro él Yo estoy tirándole a la UAV Que ellos están tirando UAV Yo lo apago Vamos a matar otra vez, asqueroso Me llamo el que no se rinde Me llamo el que no se rinde Me llamo el que no se rinde No lo quité de una vez, compa Para ver cuánto yo maté No, yo no lo quité Si yo maté 10 mucho Niablo, doble kill, mira con esa doble kill que es su usador Ey, muy duro esa doble kill Si Mira, yo maté 28 Yo maté Chepa, maté 8 No, yo maté No, yo maté No, yo maté No, yo maté ¡Suscríbete! ¡Es un franco. Me llevo el UAV Mierda mano Están matando como 4 yo ahí Dando que estaba herido, pues si no Se la beben con yuca Ah, estaba al lado de mí Oye, compa, no me gusta este mapa No, yo tengo un audio de este mapa Me gustan los launchers Estaban ahí mismos Me gustan los Cambiando el respaldo Cambiando el respaldo Cambiando el respaldo ¿Dónde están ellos? me cegan al diablo que tu le vas a dar con eso como con una jugada durísima bueno compro, vamos a morir pala ¿dónde habré yo matado? hola 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 Hostile UAV en el área ¡Málvaro! ¿Qué fue que me dio? Ah, ese mequillo falla tanto Ahora no mato yo ni uno, ¿y qué es lo que es? Vamos allá No, pará, yo no le doy a ni uno, mira, se están pegando Mate, mate, no le pare a nada Vamos a ganar como quiera No, Dios mío Dios está aquí Pará, ya no estoy matando ni uno, ¿y qué fue? Tranquilo, que yo he pasado por eso Un remonto de vez en cuando Ah, pero fue que el respawn cambió Pónchale, Dios mío Mierda Uff Lo que usted vio ahí no fue real Está bien repado, compo Está bien repado, compo Porque se acaba el juego hoy mismo Se acaba el juego hoy mismo UAB es being a friendly cluster mine deployed No soy más desplegado Friendly SAE launched Ganamos esta vaina A ver cuánto yo maté, compa A mí de esa muerte tiene que darme que sea 30 De esa muerte Y cuidado, si menos Pero por lo menos casi 30 muertos tiene que darme Tiene que darme Mírenlo ahí, compa 35 Oye ¿Cómo es? 35 Y le dije De esa tiene que darme una 30 Tengo par de jugadas ahí Casi ¿Eh? Casi termino con esta alma